Hola a todos, yo soy la doctora Sara Peláez de Clínica Viena y hoy les vengo a explicar cuáles son las 7 señales que me pueden indicar que tengo caries. Las personas muchas veces creen que las caries son demasiado evidentes, que las caries están cuando ya se nota un huequito supremamente grande y la verdad eso no es así. Entonces por eso quiero aclarar como las dudas que tienen muchas veces mis pacientes para que las puedan detectar más temprano, que es la forma en que más fácil es de solucionarlo y más evitan daños grandes al bien. Entonces ¿cuál es una de esas primeras señales que presentan las caries? El dolor al frío, cuando tomamos cosas frías pues se genera una sensibilidad inmediata y eso puede ser por muchas razones, puede ser que tengamos cuellitos destapados, puede ser que simplemente el esmalte presente daños o puede ser un indicador de que hay una caries que está iniciando. Entonces por eso es muy importante no simplemente ir al supermercado y comprar una crema para sensibilidad y seguirnos cepillando, sino simplemente ante cualquiera de esas señales, si sentimos dolor al frío inmediatamente acudir al odontólogo para saber si es solamente sensibilidad normal, que puede ser tratada con una cremita o si es un tipo de sensibilidad que indica que una caries está iniciando. Esa es digamos una de las señales más básicas. Bueno, la segunda señal. La segunda señal es dolor a las cosas calientes o a las cosas dulces. Las personas muchas veces creen que el dolor al dulce y a las cosas calientes es porque no, no pasa nada o de pronto, no sé, se confunden. Pero la verdad esa es una de las señales más fuertes que indican que puedo tener caries dentales. De hecho cuando ya hay sensibilidad a las cosas calientes ya por lo general hay un huequito, pero es un huequito que está escondido. Entonces muchas veces no nos notamos y ahí es donde hay que acudir al odontólogo nuevamente. Otra de las señales que nos indican que podemos tener caries son manchas negras. Digamos que esa puede ser una de las manchas, pues una de las señales más evidentes que podemos decir obviamente tenemos una mancha negra y es una caries. De hecho las caries tienen varias etapas. La primera etapa es una manchita blanca, después va pasando por unas etapas como que ya se vuelve más como color hueso y ahí va empezando a dañar el esmalte, va empezando a llegar a la dentina y después va empezando a llegar pues hacia el nervio. Muchas veces las caries se inactivan y eso es algo que las personas no saben muchas veces. Las caries pueden estar activas o inactivas. Cuando están inactivas muchas veces las caries se ponen de color negro porque significa que la dentina, que es el componente dental que está detrás del esmalte, la dentina se empieza a reparar y esa reparación causa que se formen unas manchas negritas. Entonces esas manchas negritas indican que ya se está sanando el dientecito y se pone brillante. En ese momento en que se pone brillante la caries está totalmente inactiva, pero igual pasa que ya dejó un huequito. Entonces ese huequito es una zona donde se puede formar más caries, entonces es ideal pues obviamente taparlo, restaurarlo, ya sea con un tipo de restauración indirecto, una incrustación o con una resina. Bueno esa es la tercera señal que nos indica que podemos tener caries. Bueno también quiero aclarar, muchas veces las personas llegan con como con surquitos, como en las muelitas dicen, ay doctora tengo unas rayitas en las muelas, ¿será que tengo caries? Bueno la verdad pueden ser simplemente unas manchas que salen por el café, por el vino tinto, por hábitos, por fumar y simplemente se forman esas manchitas en los dientes y no es caries. Entonces muchas veces las personas me dicen, no pero igual no me gustan esas manchitas y me las quiero quitar. La verdad cuando uno retira esas manchitas, que no son caries, uno le está haciendo mucho más daño al esmalte porque tiene que perforar con la fresita, perforar esmalte que está completamente bueno solamente para eliminar una mancha. Entonces mi recomendación es, si es una mancha simplemente y es por cuestiones, pues por alimentos, no es recomendable quitarla. Ya, si por ejemplo el odontólogo, cuando pues el exploradorcito lo metemos y cuando sacamos como material de ahí, ahí sí es importante restaurarlo. Se hace una resina pequeñita, se talla suavemente o simplemente se limpia, se elimina pues como el resto de caries que haya y ya se realiza pues como el tratamiento restaurador. Bueno, también, bueno como iba diciendo ahorita, la primera señal de que hay una caries es una mancha blanca. Las manchas blancas pueden aparecer por muchísimas razones, pueden aparecer por florosis, pueden aparecer por imperfecciones en el esmalte, pueden aparecer a veces por desmineralizaciones después de la ortodoncia, muchas veces el bracket alrededor forma como unas manchitas blancas. No necesariamente son caries, digamos que son desmineralizaciones del diente. Entonces por eso es muy importante como diferenciar, muchas veces las personas a eso es de los, de lo que menos le paran, le ponen atención y ahí es donde más tenemos que poner la atención porque eso es una mancha que significa que ahí el, pues como la caries ya penetró el esmalte, ya lo está dañando y ya puede ingresar hacia adentro. Eso es muy, muy peligroso porque una vez las caries atraviesan el esmalte hacia adentro, que es donde queda la dentina, es muy fácil ser más y más grande, o sea, crecer rápidamente. Entonces por eso cuando son más chiquiticas hay que ponerles mucho más cuidado y sobre todo si vemos por ejemplo manchitas en la mitad del diente. Ahí sí es, si vemos manchitas como oscuritas, como grisecitas, pero una imagen muy difusa o si vemos manchitas blancas, nunca es una buena señal, siempre hay que acudir al odontólogo en esos casos. Bueno, nuestra quinta señal que nos indica que tenemos caries es el mal olor. El mal olor se puede originar por muchísimos factores, muchas veces un problema de la garganta, eso se trata de otra forma, muchas veces es por los alimentos que ingerimos, si de pronto ingerimos mucho ajo, mucha cebolla, muchos alimentos muy fuertes, el olor, el mal olor de la boca viene desde el estómago, entonces no se puede tratar, digamos, desde el punto de vista odontológico. Muchas veces obviamente el mal aliento viene simplemente por aseo, por mala higiene, por cálculos, porque las encías están sangrando y están inflamadas, porque hay placa bacteriana. Pero muchas veces el mal aliento viene por un solo dientecito, por un dientecito que tuvo una infección silenciosa, me refiero a caries, tuvo una caries silenciosa que empezó chiquitica, se fue metiendo, se fue metiendo en el dientecito, fue abriendo, fue cruzando el esmalte, llegó hasta la dentina y de forma silenciosa se fue comiendo pues como el dientecito y eso crea algo que en odontología se llama necrosis pulpar. La necrosis pulpar es cuando ya la caries es tan grande que llega hasta el nervio y duele. La mayoría de veces cuando ya la caries llega hasta el nervio el dolor es impresionante, o sea es un dolor de los que no dejan, pues no dejan que nos durmamos tranquilos, no nos dejan estar, pues es un dolor supremamente fuerte, pero hay unos casos puntuales en que la caries avanza lentamente y de forma suave, nunca avisa y simplemente empieza un olor muy extraño en la boca. Ese olor viene porque está, como yo les decía ahorita, hay una necrosis, entonces el nervio está completamente muerto, está lleno de bacterias que están colonizando esa zona y ya muchas veces hasta se está yendo hasta el huesito del diente. Entonces cuando está lleno de ese punto hay que hacer ya es tratamiento de nervio, entonces debe ser con un endodoncista, el endodoncista hace ese tratamiento, limpia obviamente todo eso es bajo anestesia para que no se asusten, todo eso es bajo anestesia. Limpia completamente el dientecito, aplica unos medicamentos, cuando ya la infección está muy fuertecita los medicamentos se deben dejar aproximadamente unos ocho días, después se retiran y ya después se tapona, nunca se debe dejar cuando se hace una endodoncia abierta, se debe taponar nuevamente para que las bacterias de la boca no ingresen hacia el hueso fácilmente y ya después se hace la restauración externa. Esa es otra de las señales que indican que tenemos caries. Bueno, esta señal que sigue, la sexta señal, es una señal que a nosotros los odontólogos nos dicen mucho, 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 mucho. ¿Qué pasa? Llega el paciente y nos dice, doctora, el diente se me fracturó con un pancito, el diente se me fracturó con un mango, se me fracturó con un pedacito de banano, o sea, se les fractura con cosas muy, 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 muy suaves. Bueno, ¿qué pasa? Esta señal es la señal de la fractura espontánea. ¿Qué es lo que sucede? La caries, como yo les venía explicando ahorita, inicia en una partecita suavecita, entonces muchas veces inicia, va formando un túnel, llega hasta adentro y lo que pasa es que hace algo así como lo que hacen las termitas, que se comen por dentro y cuando uno va a ver la madera está hueca. Eso es lo mismo que pasa con el diente. El diente empieza a perder toda esa mineralización, todavía por fuera, incluso me ha tocado pacientes que por fuera está perfecto, o sea, solamente se ve un huequito chiquitico y ese huequito chiquitico muchas veces uno pone el explorador y se sigue, pues se sigue hacia adentro. Y uno dice es muy raro, entonces manda radiografía y inmediatamente se ve pues una señal gigante. Bueno, esa señal es, pues sí, o sea, los pacientes siempre llegan muy confundidos porque siempre dicen, pero doctora, ¿en qué momento pasó eso si yo nunca sentí nada? Eso también puede llegar a pasar. Y es lo mismo, son caries silenciosas que empiezan a comer el diente y fracturan. Puede ser un diente que esté, pues digamos que nunca haya tenido ningún tiempo de restauración o también pasa mucho a veces con dientecitos que ya han tenido restauración y se forma nuevamente una caries debajo. A veces pasa también debajo de las resinas o la amalgama que se empieza a formar y cuando vienen, ay, se me fracturó una amalgama pequeñita, pero uno retira la amalgama y todo el diente está completamente cariado, entonces toca retirar todo eso. Y eso confunde mucho a los pacientes porque dicen, pero yo tenía un algo muy chiquitico, yo tenía una restauración pequeña, ¿por qué ahora me tengo que poner una corona? ¿por qué ahora me tengo que hacer un tratamiento de nervio? ¿por qué me tengo que poner un perno? ¿por qué tengo que hacer todo eso? Eso es muy importante que es por algo chiquitico y es muy importante hacerlo con un odontólogo que tenga muchísima ética porque también, bueno, como también hay odontólogos buenos, hay odontólogos que simplemente se aprovechan de la situación y también no falta el que diga, no, eso no era tan, era pequeño, pero tallan de más, entonces también es muy importante tener un odontólogo de confianza, que tenga mucha ética, que diagnostique exactamente y que le diga al paciente claramente, no, tienes una caries muy grande y la vamos a restaurar o no, tu caries es pequeñita y la vamos a tratar de la forma más conservadora posible. Bueno, la séptima señal, la séptima señal que tenemos de caries es simplemente ninguna señal, o sea, muchas veces pasa que nosotros en los exámenes de rutina simplemente a veces mandamos radiografías para mirar que las raíces estén bien, a veces son radiografías que mandamos para hacer ortodoncia, para hacer blanqueamiento, pues simplemente de rutina y muchas veces vemos una sombra oscura, pues está el dientecito, el dientecito siempre se ve como blanquito y vemos una sombra oscura dentro del diente y muchas veces ni siquiera hay nada, o sea, el paciente nunca jamás ha sentido nada, ni ha sentido mal olor, ni ha sentido nada, o sea, que le moleste, que le talle, que le dañe, que se le fracture, nada, y simplemente se observa en las radiografías y también eso pasa mucho cuando son cariesitas entre los dientes, o sea, eso se llaman caries interperximales y están ahí, están ahí calladitas, no pasa nada y solamente se nota en la radiografía y ahí cuando la vemos en la radiografía es que pasamos a mirar el dientecito y sí se ve una pequeña sombra, entonces ahí toca, pues ahí sí toca es como remover el tejido que hay por fuera, de la forma, como les he explicado, de la forma más atraumática posible, sin causar daños al diente, eso es muy importante, la odontología últimamente cada vez es más y más y más conservadora, de hecho hace muchísimos años el pensamiento con las caries era que se removiera además diente sano para eliminar caries, eso ahora es totalmente impensable, o sea, se remueve exactamente lo que tenga caries, solamente lo que está dañado, solamente lo que le causa daño al paciente, solo se hace entonces si es necesario y se trata de salvar el diente, siempre, siempre, a toda costa, antes de, antes de hacer un tratamiento mayor, entonces siempre, como les repito, es muy importante la ética del odontólogo con el que se vayan a tratar, que no se haga con, digamos, con afán, o sea, que sea un tratamiento que se haga de forma despacio, uno tiene que mirar suavemente, ir haciendo con la cucharita chiquitica, retirando suavemente para mirar hasta dónde va la caries, que no, no le vayamos a causar un daño mayor, pues obviamente a un paciente y que los pacientes no vayan a tener, pues, dolores y todo eso, también es muy importante aclarar, después de la remoción de caries, cuando no se quita el nerviosito, es muy, muy normal que haya sensibilidad, a veces la sensibilidad puede durar hasta seis meses y eso es normal, que es muy importante, que la señal, pues, que la sensibilidad no se aumente con el tiempo, sino que simplemente permanezca o disminuya, pero que no nos angustiemos tanto porque hay sensibilidad, muchas veces no es que el odontólogo lo haya hecho mal o no es que el tratamiento tenga filtraciones o es que haya quedado caries, simplemente, digamos que cuando uno pone fresita, cuando uno pone todos esos componentes que uno pone dentro del dientecito, está haciendo un pequeño trauma, o sea, el diente, todo lo que toca el diente, todo lo siente como un trauma externo, entonces es muy importante que esos traumas, el diente empiece a sanarlos, empiece pues como a asimilarlos y ya, después se va quitando la sensibilidad, entonces también es muy importante como que no nos angustiemos tanto por esos momentos de sensibilidad. Bueno, esas son todas las siete señales para las caries dentales, es muy importante, por eso siempre todos los odontólogos recordamos hacerse las revisiones cada seis meses, muchas veces las caries están debajo de los cálculos, no las podemos ver, entonces es muy importante que los dientes se mantengan limpiecitos, se mantengan muy organizados y con las limpiezas periódicas, porque así es que nosotros nos podemos dar cuenta que hay caries y hay temprano, hay caries tempranas y que las caries se van a ir y simplemente no van a pasar a mayores. Muchas gracias.